La Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia acoge desde hoy hasta el viernes la celebración del Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, que alcanza su vigésimo tercera edición. En él se dan cita alumnos, profesores y representantes de 40 centros. Es un congreso que demuestra que el cambio es permanente. Aquí es un foro muy familiar de profesores que trabajan en disciplinas técnicas y que quieren debatir, ya una vez pasado el curso, analizar los cambios de fondo y forma que estamos llevando a cabo cambios de fondo que nos pueden llevar varios años y hacer reflexiones sobre todos ellos. Temas tan importantes como la acreditación, los nuevos grados, debatir sobre este famoso 4 más 1, 3 más 2 la semi-presencialidad, todo el impacto que ha tenido la formación online y que está teniendo en la universidad, internacionalización, luego son temas muy actuales. Es el, yo creo que el congreso, el más antiguo y el primer congreso que hay de innovación educativa en las enseñanzas técnicas. La importancia es crucial porque, lógicamente, permite no ya dar a conocer técnicas de innovación docente, reflexión sobre metodología, sobre el futuro de las evaluaciones, de las competencias en las escuelas de ingeniería, sino que además permite redes de conexión entre la mayoría de las escuelas de España. La Escuela de Ingeniería del Diseño de la UPV es pionera en la organización de diferentes eventos en el ámbito de la innovación educativa, la calidad en la docencia e investigación. Son encuentros con los que busca implicar a los distintos agentes que intervienen en el proceso de las enseñanzas técnicas y abordar así nuevas temáticas. Seguramente sacaremos algún tipo de documento más adelante con lo que se esté haciendo de los grados en las diferentes escuelas y luego sacar un documento de pros y contras de la implantación de los grados y de la ventaja de tener grados de cuatro años o los inconvenientes de tener grados de cuatro años. Yo creo que ese es el documento que tenemos previsto para trabajar a lo largo de este próximo año. En el marco de la edición de este año del Congreso se engloban las primeras jornadas de innovación educativa en las enseñanzas científico-técnicas preuniversitarias. Nosotros intentamos ampliar un poco más el tema. De hecho, incluso como tenemos títulos de aeronáutica, tenemos además algunas experiencias con drones, porque tenemos un título propio en drones y yo creo que eso va a ser un complemento del Congreso. Y algunas de las experiencias que hace nuestra universidad y que en este momento lidera, como la metodología inversa o algún tipo de metodología, que en este momento puedan servir para que otros también se vayan cogiendo a este carro e intentemos mejorar la docencia en ingenierías. Además, coincidiendo con la conmemoración del Año Internacional de la Luz, se ha organizado un taller donde abordar la docencia de la física de la luz, utilizando el kit Photonics Explorer, suministrado por Sedóptica.